Nuestro temperamento It's called our temperament En las manos de Dios In the hands of God Amén Y tal vez no creíamos que el temperamento era algo importante, pero sí lo es And maybe we thought our temperament wasn't something very important, but it is Para Dios, todas las áreas de nosotros son muy importantes Y vamos a dar inicio leyendo la Santa Palabra de Dios Quiero que vayan conmigo a Hechos 22 Y vamos a leer los versículos 1 al 16 Solo para resumirles Este es un relato del apóstol Pablo Y su encuentro que él tuvo con el Señor Jesucristo Y cómo eso transformó a Pablo Antes se llamaba Saulo de Tarso Y esa transformación lo hizo en Pablo Lo convirtió en Pablo Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa Al oír que hablaba en arameo guardaron más silencio Pablo continuó Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia Pero criado en Tarso de Cilicia Pero criado en esta ciudad Bajo la tutela de Amaliel Recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados Dice Pablo Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día Sigue el apóstol Pablo Dice Perseguí a muerte a los seguidores de este camino Arrestando, echando en la cárcel a mujeres y hombres por igual Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos Incluso obtuve de parte de ellos carta de extracción Escuchen eso Para nuestros hermanos judíos en Damasco Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén A los que encontrara para que fueran castigados En otras palabras, él iba a traer a los cristianos hasta Damasco Imagínense ustedes Sucedió que a eso del mediodía, dice Pablo Cuando me acercaba a Damasco Una intensa luz del cielo Relampagueó de repente a mi alrededor Caía al suelo Y oí una voz que me decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? Pregunté Yo soy Jesús de Nazaret Imagínense eso para que no haya duda Soy Jesús de Nazaret Dijo la voz O sea que era el Señor Jesús A quien tú persigues, le dice Me contestó él Los que me acompañaban vieron la luz Pero no percibieron la voz del que me hablaba ¿Qué debo hacer Señor? Preguntó Pablo Dijo el Señor Y entra en Damasco Ahí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco Porque el resplandor Porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego Vino Vino a verme un tal Ananías Ananías Hombre devoto Que observaba la ley Y a quien Respetaban mucho los judíos Que vivían ahí Se puso a mi lado Y me dijo Hermano Saulo Recibe la vista Y en aquel mismo instante Recibí la vista Y pude verlo Luego dijo El Dios de nuestros antepasados Te ha escogido para que conozcas su voluntad Y para que veas al justo Y oigas las palabras de su boca A Jesucristo Al justo Tú le serás testigo Ante toda persona De lo que has visto y oído Y ahora ¿Qué esperas? Levántate Bautízate Y lávate tus pies Invocando Su nombre Amén So Acts 22 Verses 1-16 Says Brothers and fathers Listen to my defense When they heard him speak To them in Aramaic They became very quiet Then Paul said I am a Jew Born in Tarsus of Cilicia But brought up in this city I studied under Gamaliel And was thoroughly trained In the law of our ancestors I was just as zealous For God As any of you are today I persecuted the followers Of this way to their death Arresting both men and women And throwing them into prison As the high priest And all the council Can themselves testify I even obtained letters From them And to their associates In Damascus And went there To bring these people As prisoners to Jerusalem To be punished About noon As I came near Damascus Suddenly A bright light from heaven Flashed around me I fell to the ground And heard a voice Say to me Saul Saul Why do you persecute me? Who are you Lord? I asked I am Jesus of Nazareth Whom you are persecuting He replied My companions saw the light But they did not understand The voice of him Who was speaking to me What shall I do Lord? I asked Get up The Lord said And go to Damascus There you will be told What all that you have Been assigned to do My companions led me By the hand Into Damascus Because the brilliance Of the light Had blinded me A man named Ananias Came to see me He was a devout Observer of the law And highly respected By all the Jews Living there He stood beside me And said Brother Saul Receive your sight And at that very moment I was able to see him Then he said The God of our ancestors Has chosen you To know his will And to see the righteous one And to hear the words From his mouth You will be his witness To all the people Of what you have seen And heard And now What are you waiting for? Get up Be baptized And wash your sins away Calling on his name Amén Bueno Se dieron cuenta Que estamos leyendo Grandes pedazos De escrituras So you've noticed That we're reading Big portions Of scripture Porque Como la pastora Luisita Y otros pastores Han dicho La única manera Que no nos pueden engañar Es si leemos Este santo libro Usted se ha de preguntar ¿Qué tiene que ver eso Con el temperamento? Y tiene que ver mucho Mis queridos hermanos Como dije anteriormente Dios está interesado En todo nuestro ser Y eso también incluye Nuestro temperamento Más aún Si nuestro temperamento Nos ha llevado Nos ha ocasionado Pecar contra El Dios del cielo O hacer O cometer un pecado O herir Otras personas Teniendo un temperamento Tan desordenado Amén Por eso es que estamos Hablando de esto Esta noche Ahora Antes de leer Otra escritura En proverbios Que es cortita ¿Qué significa El temperamento Para usted? ¿Qué significa Esa palabra? Aquí yo tengo Unas formas De interpretar Esto del temperamento Podemos decir El temperamento Es el carácter De una persona O la personalidad De una persona Una definición Del diccionario Dice La forma De ser En general De una persona O la forma En que casi siempre Una persona Reacciona A algo O se siente De una tal manera Esa sería Una manera De interpretar Qué es un temperamento Acordémonos Que nuestro Dios Nuestro Creador Nos creó Perfectos Si vamos Al libro De Génesis Que la pastora Luisita Y Marian Han estado estudiando Vemos que Insistentemente En el principio Dios dice Y vio Dios Que era bueno Entonces quiere decir Que nosotros Como seres humanos Fuimos hecho Inicialmente De una manera Perfecta Pero no nos podemos Olvidar El pecado Que surgió Y trajo muerte Al ser humano Trajo corrupción En la humanidad Y así como Hay corrupción En la humanidad También Nuestras personalidades Ya no son Perfectas Muy bien Gracias Vamos a ver Tres maneras De ver Este tema Primero lo vamos A ver Vamos a contemplar El temperamento De un ser humano En las manos O en la psicología Que es una ciencia Humana Después el temperamento Humano En las manos Santas de Dios Y después por último El temperamento De nosotros Al servicio De Dios Prepárense Porque va a ser Algo muy Muy bonito Esta discusión Primero vamos a hablar Un poquito Del temperamento A la luz De la psicología ¿Qué es la psicología? La ciencia Que estudia El comportamiento Del ser humano Y también Estudia La mente Del ser humano El cerebro humano Nuestro comportamiento Muy bien Vamos a remontarnos A los tiempos De antaño Bien atrás Yo leí Acerca de este Médico griego De antaño Su nombre Era Hipócrates Él manifestó Lo siguiente Dijo que habían Cuatro Diferentes Tipos De personalidades Esos eran Los cuatro Básicos Que existían Según él Y hasta ahora Todavía se ocupan En la psicología No tienes que tener Todo de uno Sino que eres Una mezcla De tal vez Uno U otro O tal vez De tres Amén Los cuatro Tipos que dijo Hipócrates Fueron Uno El sanguíneo Dos El colérico Tres El melancólico Dijo Hipócrates Y el cuarto El flemático Esos son los cuatro Tipos Vamos a ver Unas cualidades Del sanguíneo Y voy a leer También unos Defectos Del sanguíneo Y lo mismo Vamos a hacer Con el colérico Con el melancólico Y con el flemático Muy bien Cualidades del sanguíneo Dice que es Cálido y vivaz Tiene carisma Comunicativo Nunca Le falta De qué hablar Es despreocupado No No le aflige el futuro Ni se molesta Por el pasado Excelente Narrador De cuentos Vive En el presente Su conversación Tiene una cualidad Contagiosa Dice Tiene chispa Capacidad Fuera de lo común Para disfrutar De todo Y es Muy cordial Así es el sanguíneo Enthusiastic Active And social Ok He's He's vibrant He's very communicative He does not Does not worry too much About the future Or the past He has A unique way Of being able To enjoy Everything that he does And he's very cordial Imagine all that From sanguine Vamos a ver Los defectos De este sanguíneo Now some cons Los defectos Sería Llora con facilidad Eso soy yo He cries easily Le cuesta encontrar Sosiego Dice Tiene arranques De enojo Exagera la verdad No tiene control De sí mismo Toma decisiones Emocionales Hace compras Impulsivas Se pone demasiado En evidencia Let's translate Let's translate a little bit Es sanguíneo Mis queridos hermanos Y hermanas El colérico Dice Es seguro Y firme De sus decisiones Voluntarioso Y tenaz Es autodeterminado Optimista Audaz Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es el colérico Con sus defectos? Problema con su carácter Violento Escuchen eso ¿Qué? Eso para mí es Hasta un pecado ¿Ok? Es porfiado E insensible A las necesidades Ajenas Es poco emocional Y frío No aprecia Los detalles Estéticos Carece Carece De simpatía Y es Cortante Dice Es impetuoso Y violento Le disgustan Las lágrimas No le gusta Ver a nadie llorar Es vengativo Hacia la injusticia Es orgulloso Y le cuesta Pedir disculpas Es excesivamente Autosuficiente Lo que estamos haciendo Aquí esta tarde Mis queridos hermanos Es también Una autoexaminación Para conocernos mejor Y conocer Qué áreas Le queremos pedir Al Señor Que nos ayude Amén Vamos a entrar Al melancólico Sensible Y rico Interiormente Dice Sensible And rich Sensitive Sensitive And emotionally Rich Analítico Es Tierno Y reflexivo Tender Kind Tender Kind Self-reflectable Thoughtful Sus defectos Sus defectos Son depresivo Y pesimista Defects Or cons Are Depressed And Pesimistic Le gusta dar Una imagen De sufrido They like to give The image Of suffering Hipocondriaco Hypocondriaco Hypocondriaco E introspectivo Introspectivo Orgulloso Proud Egocéntrico Egocéntrico Imagínense ustedes Todas las cosas Que existen Y esto es Desde que Hipócrates Los definió Hace mucho tiempo Vamos al flemático Dice Confiable Y equilibrado De buen carácter Y fácil De congeniar De ánimo Alegre Y apacible Aunque De muchas Muy pocas palabras Es una persona De muy pocas palabras Bondadoso Y conciliador Le gusta La reconciliación Aquí están Los defectos Del flemático Peacemaker Los defectos Del flemático Son los siguientes No tiene Autoconfianza Es Pesimista Temeroso Se aflige Y se preocupa Con facilidad Rara vez Manifiesta Sus emociones Es pasivo E indiferente Y se acomoda A las circunstancias De una forma Fariseica Y egoísta De una forma Fariseica Y egoísta Fariseica Y egoísta Muchos estudiosos Dicen que Que el carácter O el temperamento De una persona Es influido Desde que El bebé Está En el vientre De su mamá Imagínense Ustedes Si ustedes Le leyeran La Biblia Al bebé Mientras Están En la pancita De la mamá O le cantaran Los Científicos Y estudiados Dicen que El bebé Nace Con un Desarrollo Mental Mucho Más Avanzado En el lugar Donde yo Trabajo En la biblioteca También Tienen Un panfleto Que dice Que Usted puede Ponerle Libros En audio Y Hacérselos Escuchar Al bebé Mientras Están Todavía En gestación Y Esto Ayuda El cerebro Del bebé Imagínense Ustedes Esto Es Como les Digo Todavía Ciencia Los Bebés En sus Primeros Años De Vida Dependiendo De su Alrededor Si Es Caos Y Estrés También Así Ellos Su Desarrollo De su Temperamento Es Influenciado Por eso Influenced Ahora Si el Alrededor Del niño En sus Primeros Años De Formación Si Si el Ambiente De ese Niño Es De Gente Que Lo Ama Y Gente Que Lo Apoya Gente Que Le Da Ánimos Motiva Motiva Eso También Influye El Temperamento De ese Niño Que Una Vez Crezca Va A Ser Una Mujer O Un Hombre También Dicen Las Fuentes Educativas Las Fuentes De Ciencia Dicen Que Una Vez El Temperamento Es Solidificado Esto Dura Por Un Largo Periodo De La Vida De Ese Ser Humano O sea Que Tal Vez Cuando Vemos A Mary Cuando Me Ven A Mi Cuando Ven A La Pastora Lucita Tiene Mucho Que Ver Lo Que Sucedió En Los Primeros Años De Vida De Nos Otros Entendiendo Como Esto Tiene Una Repercusión Lo Que Sucede En Los Primeros Años Repercute En El Temperamento De Un Ser Humano Ahora Les Voy A Física O Verbal Alrededor De Un Niño Deshonestidad O Infidelidad En El Hogar De Un Niño Que Está Todavía En Sus Años De Formación Irresponsabilidad O Falta De Disciplina Uso De Sustancias Y Puedo Seguir Etc 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 Imagínense Cómo Esto Repercute En La Personalidad En El Temperamento De Un Ser Humano Ahora Quiero Que Vayamos Rápidamente A Romanos 7 Del 24 Al 25 Pablo Escribiendo Soy un Pobre Miserable ¿Quién Me Librará De Este Cuerpo Mortal Gracias A Dios Por Medio De Jesucristo Nuestro Señor En Conclusión Dice Aquí Con la Mente Yo Mismo Me Someto A La Ley De Dios Pero Mi Naturaleza Pecaminosa Está Sujeta A La Ley Del Pecado Ahora Tú Esto es lo que Quiero Que Vean La Mente Humana Estamos Hablando De La Mente El Cerebro Humano El Cerebro Humano Aquí Acaba De Decir El Apóstol Pablo Que A Través De Su Mente Él Se Hace Un Esclavo Se Hace Se Somete A La Voluntad De Dios Es Así Como Nosotros Podemos Vencer Todos Estos Temperamentos Que Son Pecaminosos A Través De La Mente Amén Amén Ahora Vamos A Pasar Al Temperamento En Las Manos De Dios Dice Dios En Su Palabra Nos Ayuda A Entender Mejor Esta Parte De Nosotros Dice Así Pues Nuestro Temperamento Sin Disciplina Puede Llevarnos A Pecar Contra Dios Por Medio De La Ira Las Costumbres Desordenadas Elecciones Que Causan Dolor A Otros Me Podrían Dar Usted Le Voy A Pedir La Pastora Que Me Ayude Deme Usted Pastora Una Elección Que Pueda Causar Un Dolor A Otro Que Podría Decir Usted Eso Una Decisión De Ser Infiel La Decisión De Ser Infiel Que Causa Destrucción Del Hogar Hijos Sin Padres Ahora Translate Amén Ahora Vamos a Hablar De Algo Bien Interesante Y Hay Hasta Prédicas Creo Que La Pastora Luisita Tiene Una Prédica Yo Tengo Un Estudio Bíblico Del Corazón Humano Hermanos y Hermanas Amigos Nosotros Andamos Caminando Con Corazones Enfermos Si usted Me dijera ¿Sabe qué? Hermano Raúl Y que Tal vez También Tenga Yo En Verdad Tenga Tengo que Cuidarme Del Corazón Usted Puede Que Esté Padeciendo Del Corazón Usted Tiene Que Ir Al Médico Hermano Raúl Que Le Vean Su Corazón A Ver Si Está En Función Óptima Entonces ¿Qué voy a hacer Yo? Yo consulto A un doctor Y ¿Qué voy a hacer? Voy a ignorar Lo que él me diga O le voy a decir Sí Voy a Acatar Lo que él diga Tal vez Tomar Tal vez Tomar El medicamento Que él quiere Que yo tome And Get The Medication That He Wants Us To Get Andamos Caminando Con Corazones Enfermos Espiritualmente Hablando Hermanos Hermanas Queridos Amigos Esta es una verdad Que me sucedió A mí Mis queridos Hermanos Y Todavía Dios No ha Terminado Conmigo And God Is Still Not Done With Ok Andamos Con Corazones Enfermos Porque Hasta Que Dios No Trate Nuestro Corazón Yo No puedo Amar A Mi Esposa Bien Yo No puedo Amar A Mi Hija Bien Yo No Lo Puedo Amar A Usted Como Mi Prójimo Bien Mucho Menos Puedo Amar A Un Dios Santo Hasta Que Dios No Trate Con Mi Corazón Enfermo Entonces Esta Tarde Yo Les Traigo Necesitamos Una Cirugía De Corazón Mejor Dicho Un Transplante De Corazón Para Que Seamos Sensitivos A Dios Am Entonces Quien Es El Único Cirujano Que Puede Hacer Esta Cirugía Nuestro Señor Jesús Nuestro Dios A Través Del Espíritu Santo También Oímos Los Consejos De Dios Para Nosotros Una Vez Ha Existido Ese Cambio De Corazón Nuestro Temperamento Puede Cambiar Ahora Le voy A dar Otro Consejo A Usted Humildemente Yo Le digo A Luisa Unos Cinco O Seis Años Ya Casados Tenemos Cinco O Seis Años De Estar Casados Tenemos Más Pero Digamos Al Quinto Año El Sexto Año Yo Le digo Tú Te casaste Conmigo Y yo Así Soy Ahora Aguántate Ahora Así Me Quedo O Que Ella Me Diga Así Me Dice Yo Así Soy Raúl Tú Así Me Conociste Y Así Me Voy a quedar ¿Usted cree Mi querido Amigo Mi querido Hermano Hermana ¿Usted cree Que esa Esa es la Respuesta Que Dios Quiere De Nosotros Es como Que yo Le diga Cuando Jesucristo Tuvo Ese Encuentro Con Saulo De Tarso Y Que Saulo Le Dice Así Soy Yo Y Así Me Quedo Mi Mi querido Hermano Hermana Amigo Esta Noche Yo Le Digo Si Dios Pudo Cambiar A Saulo De Tarso El Puede Cambiarnos A Mí A Ti Y A Quien Sea En Este Mundo Puede Hacer Esa Cirugía Y Ese Transplante De Corazón Que Hablamos Anteriormente Solo Él Puede Hacerlo Amigo Mío Y Él Puede Transformarte En Otra Persona Una Persona Que Ahora Puede Estar Al Servicio De Dios Amén ¿Puedo decir Algo? Claro Que Si Yo Valoro Mucho Raúl La Forma Que Tú Te Has Entregado Al Señor Porque A Lo Largo De Los Años Que Hemos Estado Casados Tú Y Yo He Visto Un Cambio Grande Grande Pero Todo Para La Gloria Del Señor Y Yo Te Agradezco Mucho Que Te Has Esforzado Tanto Por Cambiar Yo Siempre He Visto Que Tu Esfuerzo Por Cambiar No Era Por Darme Gusto A Mí O Esto Voy A Hacer Para Llevarme Mejor Con Luisa Sino Como Acabas De Decir Hace Un Momento Para Servir Mejor Al Señor Y Yo Te Agradezco Todo Lo Que Has Hecho Porque Toma Mucho Sacrificio Mucho Valor El Renunciar A La Forma Que Uno Es Porque Uno Como Lo Dijiste Así Soy Y Así Voy A Ser Y Uno Así Se A A Sí Mismo Así Que Te Agradezco Raúl Hemos Así Por Los Cambios Que Tú Has Tenido Hemos Podido Ofrecer A Nuestra Higita Mary Un Buen Hogar En El Que Ella Sabe Que Nosotros Estamos Rendidos A Cristo Y Todo Cambio Que Estamos Queriendo Hacer En Nuestra Vida Es Para Poderle Servir Mejor Al Señor Y Si Me Permite Solo Decir Una Cosita Más Acerca De Mí Cuando Creo Que Cuando Tú Me Conociste Yo Era Muy Tímida Era Bien Cobarde No Me Gustaba Hablar Mi Corazón Parecía Que Se Me Iba A Salir Del Pecho Cada Vez Que Me Pedían Decir Algo Pero La Forma Que Dios Ha Obrado En Mi Vida Todavía No Soy Tan Tan Cómoda De Subirme Al Púlpito Todavía Las Más Valiente Así Que Son Vidas Sometidas A Dios Que Queremos Cambiar Mejorar Nuestro Temperamento Que Este Bajo El Tratamiento De Dios Gracias Nos Referimos A Como El Gran Doctor I Need To Translate That For Our Listeners Please I Want To Say Thank You Raúl For All The Changes That You Have Allowed In Your Life I Think One Thing I Appreciate About You Making Those Changes In Your Life Is Not So Much So That You And I Can Get Along Better But I Can Truly Say That You Have Done That With The Help Of God So That We Can Serve God Better And I Can Also Say About Myself That I Was An Extremely Shy Person I Was Very Uncomfortable And My Heart Would Even Hurt In Chest If I Want To To Be Now Able To Stand In Front Of A Pulpit And Speak That Is A Transformational Thing That God Has Done In My Life So I Thank You That Also Raul Because Through All The Changes That You Have Allowed In Your Life We Were Able To Provide A Better Home For Our Daughter And We Are Serving God Together Praise The Vamos a Terminar Ya Casi Quiero Hablar Un Poquito De Algunos Ejemplos En La Biblia De Transformaciones No Solo De Hombres También Mujeres Podemos Hablar De Abraham Podemos Hablar De Jacob Podemos Hablar De Tal Ver Esther Pero Una De Las Transformaciones Que Más Me Impacta A Mí En Lo Personal Es La De Pablo Pablo Estaba Ahí Cuando Estaban Apedreando Cuando Estaban Matando A Esteban El Primer Mártir De La Fe Él Dice Que Estuvo Educado Bajo El Tutelaje De Gamaliel Uno De Los Grandes Fariseos O Maestros De La Ley O Sea Que Saulo De Tarso Había Visto Violencia Hasta La Muerte Y Eso También Lo Marcó A Él Su Temperamento Así Era Escuchamos Que Él Atrapaba Apedreaba Encarcelaba Y Hay Veces Que Él Los Entregaba A Los Alguaciles Y Tal vez Los Alguaciles Hasta Los Mataban A Los Cristianos O Saulo Tenía Odio Excesivo Pero Ese Odio Se Transformó En Amor Y Quien Hizo Esa Transformación Solo Dios Pudo Haberlo Hecho Los Cristianos Se Volvieron Su Nueva Familia No Vamos A Leer Esto Pero Se Lo Voy A Parafrasear Quiero Que Apunten Para Sus Casitas Hechos 9 Del 13 Al 14 O Puedes Leer Un Poco Más Para Leerlo En Contexto Un Poco Más Un Poquito Más Del 14 Se Trata De Ananias Pero No Estoy Hablando De Ananias Y Zafira Estoy Hablando De Ananias Un Varón De Dios Este Fue El Que Le Dio La Vista A Pablo Y Cuando Dios Le Dice Tú Vas A Ir Ahí Vas A Darle La Vista A Pablo Ni Ananias Mismo Se Lo Creía Todos Los Cristianos Le Tenían Pavor Temor A Pablo Es Más Ananias Tuvo Un Diálogo Con El Señor Yo He Oído De Este Hombre Como Él Apedrea Como Él Los Mata Como Los Encarcela Aquellos Que Pronuncian Tu Santo Nombre Y Ahora Tú Quieres Darle La Vista Y Que Él Sirva Tal Vez Creyeron Que Era Un Juego Tal Vez Creyeron Que Era Una Estrategia De Pablo Para Infiltrarse Y Tal Vez Engañarles De Esa Manera Pero Esto Era Una Transformación Verdadera Y ¿Quién Es El Único Que Puede Hacer Eso Dios Nuestro Señor En el Nombre De Jesús Usted Puede Transformar Su Temperamento Una Vez Usted Ponga Su Temperamento En las Manos De Dios Él Él Va A Moldear Exactamente Como Él Quiere Que Usted Sea Y Para El Servicio Que Él Quiere Que Usted Haga Ha Escuchado Usted Un Comercial Que Dice Are You In Good Hands Estás Tú En Buenas Manos Dice Un Comercial Es De All State Creo Que Es All State Comercial Usted Está En Buenas Manos Mientras Siempre Y Cuando Todo Su Ser Esté En Las Manos De Dios Ese Es El Único Lugar Donde Debemos De Depositar Todo Nuestro Ser Amén Bueno y con esto concluimos Ha sido muy bonito estar con ustedes Invitarnos ustedes a sus casas A través de este medio And with this I will conclude It's been really nice That you invited us into your homes Through this media Será hasta la próxima Adiós Hasta luego Until next time Goodbye Amén